¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Zumbaos? No, 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 espera un segundo, espera, vamos, a dame tiempo, ¿vale? Esto no es nada más que un breve resumen de mi canal, por si eres nuevo por aquí y no sabes cómo funcionan las cosas, no sé, YouTube lo recomienda, así que yo no iba a ser menos. ¡Vamos allá! Subo vídeos jugando. Fly over the rainbow so high. Para que se dé cuenta de lo incómoda que ha sido la situación. Teoría debería curarte, ¡mira! ¡Ahí está! ¡Ya morí, ya morí, ya morí, ya morí! Subo vídeos hablando de cosas. ¡Hala, chaval! ¡Diceis pavos, pero si es feísima! Se llama Smoke. ¿Esto es? ¿Cuándo le reconte? Tu coleta da pena. Suicídate a zanahoria. ¿Puedo seguir? Subo vídeos que si ves sin conocerme te pensarás que necesito ayuda médica urgentemente. Dime qué haces tú aquí. A partir de lunes también podréis ver vídeos míos en esta página que os dejaré en la descripción llamada eSports Unlocked. Estoy seguro de que os molará muchísimo el rollo de vídeos que subiré por aquí, ¿eh? Me mola YouTube, pero sobre todo me moláis vosotros. Sí, sí, me refiero a ti. Y no hay nada como saber tu opinión sobre mis vídeos, jugar juntos y compartir risas juntos. Es que de verdad no hay nada más importante para mí que formar una comunidad de amigos entre nosotros y pasarlo bien. Ya lo verás si te quedas por aquí. Y hasta adiós. Me encanta la sensación de hacer reír a los demás.